El día de ayer fue la última jornada de casi tres semanas de trabajo. Muy linda, la verdad que muy satisfactorio el trabajo que han hecho todos los profes. Hemos realizado, a diferencia de otros años, no una sola jornada, sino distintas instancias donde todos los talleres pudieron expresar un cierre de distintas maneras, cuestiones artísticas, cuestiones con otras instituciones, con otras edades. Tuvimos mucha participación de niños y adolescentes también en nuestro PEAM. Así que la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos. ¿Cuál es la valoración? Si Bernas menciona que están satisfechos. ¿Qué hacen ustedes como coordinación de cómo se ha trabajado en este año? La verdad que es muy positiva. Creemos que incluso este reflejo del cierre manifiesta un poco la forma activa y participativa que tienen tanto las personas mayores que asisten al programa como nuestros profes, que se han comprometido muchísimo. Y creo que este cierre ha sido un reflejo fiel de todo el trabajo que se ha tenido durante el año. Si bien todos los años tenemos nuevos desafíos, para nosotros particularmente, como primer año de nueva gestión también, pero la verdad que estamos muy conformes y muy satisfechos.